Una ardua jornada de trabajo lleva adelante la Comisión Electoral del Congreso General de la Comarca Novebuglé con la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral, cuyo objetivo es lograr definir toda la reglamentación que permitirá llevar a cabo las elecciones de las autoridades tradicionales de esta comarca en función del Decreto Ejecutivo Nº 256 del 14 de septiembre del 2021 que habilita el proceso de elecciones. César Bernal, vicepresidente de la Comisión de Elecciones, explica el balance de la coordinación con el Tribunal Electoral. Hemos visto toda esa parte de lo que es la parte de postulación, los requisitos, y sí, hay una buena expectativa en la mesa de trabajo en cuanto a lo que es organizar las elecciones para enero de 2022. ¿Cuál es el calendario de aquí en adelante? En un principio se habían propuesto las elecciones para el tercer domingo, 23 de enero, pero viendo algunas cosas de tiempo sobre todo, hemos consensuado de que la votación sea el 30 de enero de 2022. Y ahí vamos ajustando todo lo que tiene que ver el resto de los eventos, como es la postulación, el cierre de la postulación, el padrón y demás cosas afines, para que el 30 de enero, domingo 30 de enero de 2022, puedan realizarse las votaciones. ¿Cuándo se tendría más o menos ya finiquitado el calendario de todo este proceso? Bueno, nosotros debemos terminar esta jornada, si no mañana en la tarde, el sábado, e inmediatamente la próxima semana debe estar publicándose el decreto respectivo. ¿Ese decreto sería publicado por el Tribunal Electoral? Es correcto, por el Tribunal Electoral, en donde contiene todos los pormenores en relación a este proceso electoral. Por su parte, Serma Becker, presidenta de la Comisión de Elecciones, califica de positiva la jornada de trabajo, destacando que al final se espera lograr la reglamentación necesaria que garantice un torneo electoral transparente, democrático y que goce de la confianza ciudadana de la comarca, que alcance por fin esa gobernabilidad que reclama este pueblo originario. En este momento estamos definiendo los calendarios de este proceso electoral y sobre todo también el reglamento, cómo se va a dar todo el proceso de postulaciones, de campañas, de las boletas de votaciones en este momento. No se ha definido, estamos trabajando eso, una vez que se tenga todo el trabajo establecido bien claro, vamos nuevamente, entonces regresar a la comarca para hacer la parte de promoción y que los candidatos que aspiran a los distintos puestos de elecciones, ya sea para que así tenga la información precisa para poder postularse y la población también para poder emitir su voto el mes de enero. La población siento que está en la expectativa y quiero pedirle a la población que se prepare, a la población que reside dentro de la comarca van a emitir su voto, ustedes van a elir su autoridad y delegado del Congreso, evalúen bien los perfiles y considero que hago ese llamado masivo a la población para que nosotros acudamos a emitir los votos para nuestras autoridades y demostremos que esta comarca es una de las comarcas más grandes que hay en este país. Esta comisión electoral reunida con el Tribunal Electoral la integran 15 miembros pertenecientes a las regiones comarcales Nedrini, Codrini y Ñocribo, electos mediante un Congreso General Extraordinario el pasado 2 de octubre en Quebrada del Oro, distrito de Mironó.